Para intentar frenar la contaminación lumínica y todas las consecuencias que conlleva, la ley toma medidas protectoras. El exceso de luz provoca alteraciones en el ecosistema, dificultades para la observación astrofísica y, además, un peligro para la salud humana. Una de estas medidas es la instalación de luminarias especiales en las calles que disponen de un techo que dirige la luz hacia abajo. Suponen un ahorro económico y energético. Al ser una tecnología tipo LED, la ventaja que tiene es que con menores potencias con respecto a la tecnología convencional, tienen un consumo bastante menor que la tecnología convencional y, evidentemente, estamos ahorrando energía. El hecho de que la luz se dirija hacia el hemisferio inferior también supone un ahorro. La normativa ya las exige, pero en muchos casos ni las nuevas instalaciones ni los municipios las cumplen. Estamos, evidentemente, focalizando toda la luz, todo el rendimiento de la luminaria para que ilumine el espacio que a nosotros nos interesa iluminar. Lo que nos interesa es echar la luz hacia abajo para iluminar las calles, las vías y que los peatones se sientan seguros cuando vayan andando, entre otras de las ventajas. Las luminarias antiguas se deben adaptar, pero la ley ha ido ampliando plazos, desde 2008, como consecuencia de la crisis económica, hasta 2020. A只 a la lista a la luz de las calles.